Hola, soy Alexia Coriel, voy a cantar un cachito del Fallo Positivo. Espero que les guste mucho, que le den like aquí abajito y que compartan el video. La ignorancia de los demás Vestida de puritana y de santa moral Hablaba de divino castigo y la vergüenza al que dirán Te empujo hasta que colgabas al final Tu cuerpo de una cuerda en el desván Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar Besando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia Cuento condena, nudo de dolor, estúpida sentencia Y es que tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!